En asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, se decidió expulsar de su movimiento al político imbabureño Auquitituáña, a quien calificaron de traicionero por estar aliado a un banquero para las próximas elecciones. Yo considero que cuando uno anuncia su retirada de las filas del movimiento, está además reconociendo el aporte y todos los trabajos que habíamos construido en forma conjunta. Una verdadera sorpresa se llevaron los dirigentes de los movimientos indígenas al enterarse que Tituáña será el binomio presidencial por el movimiento Creo, que encabeza Guillermo Lazo. Bueno, hemos reiterado nuestro compromiso y nuestros principios de trabajar por el Estado plurinacional. Yo creo que en el mundo indígena existen diferentes vertientes de organización y de participación política. Por lo tanto, juntos, más el concurso de otros sectores, tenemos que construir ese Estado plurinacional. Auquitituáña nos recibió en su casa, observa libros de su autoría e indica que su participación en las próximas elecciones se da para reafirmar la fuerza ciudadana. Ciudadanos ecuatorianos, pioneros, emprendedores, honestos, que quieren servir a su país en este momento importante, en donde la seguridad crece, la corrupción crece, la falta de empleo. Dice que la alianza entre izquierda y derecha formará una verdadera revolución. Es que el país necesita una oportunidad de concertar. Precisamente ahí, en esa mesa en donde estemos todos, no abusarán del poder un sector económico o un sector político o un sector social únicamente. Tenemos que construir y diseñar un país que camine. Indica estar siempre con los ideales del Che Guevara para enfrentar las adversidades políticas. Quienes no tenemos nada con la justicia, quienes tenemos mucho que aportar al país, hemos optado por juntarnos por el país, por el Ecuador, hacer esta gran vinga nacional y tratar de gobernar al país con democracia, con libertad, con emprendimiento y con desarrollo. Señaló que no traicionó a sus raíces, pero que ya es hora de un cambio. Agradeciendo, además, y deseándoles las suertes mejores, porque hemos tomado a título personal con el respaldo del movimiento indígena de Cotacachi, Huaminka, Rumiñahui, y con el respaldo de Pachacuti y Cotacachi, esta importante decisión de participar a nivel nacional en una propuesta, en una invitación que se me hiciera por parte de Guillermo Lazo. Auquitituña tiene 47 años de edad, fue alcalde de Cotacachi desde 1996 hasta el 2009. No ha participado para ninguna otra dignidad. En Cotacachi, Enrique Portilla, Prisma Informativo.